Y vamos a conversar en nuestra entrevista principal con alguien que ya es de la casa, prácticamente Hugo Herrera, profesor, por cierto, de la Universidad Diego Portales. Gracias Hugo por estar acá, además conocido analista en diversos medios de comunicación. Estamos, Hugo, en la antesala de otra elección más. Hemos hecho hartas elecciones últimamente, y no solamente elecciones, sino que además votaciones que tienen que ver con la ciudadanía, como por ejemplo las dos veces en torno al tema constitucional. Pero esta promete ser, y siempre ese es el caso, corrígeme si me equivoco, promete ser una de esas elecciones que hay que mirar muy bien porque es la antesala de lo que eventualmente puede ser una elección presidencial más adelante. Sí, o sea, el poder territorial del que provee a las alianzas políticas un triunfo en las municipales es inmenso, es incomparable, o sea, no se compara con el de los diputados, el de los senadores. Entonces en ese sentido hay que estar muy atentos a qué es lo que ocurra. Además, creo que toca que estas elecciones van a ser una especie, querámoslo o no, digamos, una especie de evaluación al gobierno del presidente Boric. Todas las elecciones de alguna manera en algún momento tocan, aunque sea tangencialmente, tocan al gobierno de Turc. Todas lo son, pero como se sabe también de que de las municipales sale de rebote, por decirlo así, el presidente de la república o la presidenta de la república, bueno, van a adquirir especial importancia. Aunque uno ve que no está tan fácil la conformación de las plantillas, digamos, uno ve que hay mucha ambición no solo personal, sino de grupos nuevos y viejos por conservar o consolidar sus posiciones, y en ese sentido el panorama está más bien enredado que, claro, todavía uno no puede ver los dos frentes bien articulados y bien puestos. ¿Cuál va a ser el discurso fundamental de Chile Vamos y Aliados, por llamarlo de alguna manera? ¿Y cuál va a ser el discurso fundamental del Frente Amplio y Aliados por el otro lado? Ahí estás mencionando una palabra que todavía no está definida, por cierto, pero que es clave, que es la palabra aliado. ¿Con quién me voy a aliar? Y por alianza me estoy entendiendo, a ver, que hagamos acuerdos electorales que sean trascendentes, no que sean cosas baladíes, sino que sean cosas trascendentes. ¿Y qué tanto se ven, a tu juicio, posibilidades serias de coaliciones o acuerdos importantes, tanto en la derecha como en el centro como en la izquierda? ¿Cómo lo ves eso? Mira, yo lo veo en principio complejo, veo complejo que cuaje con facilidad un enfrentamiento a dos bandas, digamos. ¿Por qué? Porque este gobierno entró, por lo menos el grupo nuclear, digamos, entró con un discurso que si tú quieres, por ponerlo en términos así de grandes clasificaciones, con un discurso revolucionario, con un discurso de grandes reformas, no se veía bien, muy bien cómo se iban a implementar, pero eran grandes reformas. Era una reforma en investigación y desarrollo, donde Chile iba a dar un salto, era reforma tributaria robusta, qué sé yo, era reforma en la productividad, el modelo productivo. Pensiones, que le han dicho ya tres últimos gobiernos. Y claro, y si uno saca raya para la suma, por decirlo así, la verdad es que los resultados son bien magros, y más aún cabe pensar que el gobierno está más bien a la retaguardia, digamos, detrás de problemas que van emergiendo. Ya vemos esto de que hay ahora, al parecer, una pandilla de carabineros ofreciendo protección a personas que, bueno, se sienten amenazadas, digamos, más allá de que sea legítimo no pagarle a la policía, que sea ilegítimo, digamos. Entonces, aparecen problemas. Tenemos el problema de salud, que es un problema que está ahí y no se resuelve. Hay un problema urgente que pega y en invierno va a pegar más. Entonces, si el gobierno tuviese clara una dirección, sería mucho más fácil para la oposición articularse como un bloque con un grupo externo que serían los republicanos con pactos por omisión. En cambio, veo más difícil y más enredado armar una alianza cuando tú al frente tienes algo que no tiene, que es más bien amorfo. O sea, hoy día el gobierno es un grupo amorfo porque no tiene agenda y además, si uno pudiera identificarlo, hay al menos tres grupos. Partido Comunista, con sus problemas internos y de definiciones, qué sé yo, Frente Amplio, con sus problemas de maduración interna también, y el socialismo democrático que quiere consolidar sus posiciones y no sabe todavía muy bien cómo instalarse ahí. Entonces, claro, frente a esa, por decirlo así, jalea política, tú no tienes muy bien cómo levantar una oposición clara. Y por otra parte, si uno va ahora a los cuarteles de Chile Vamos, por decirlo así, uno ve que al parecer todo indica que vamos a estar frente a la misma monserga de gestionalismo de siempre. O sea, hay anunciado un encuentro programático, pero más bien tiene más que ver con medidas, con las famosas listas de supermercados, que con definiciones ideológicas de fondo a partir de las cuales tú pudieras aglutinar desde Amarillo hasta algunos sectores del Partido Republicano. ¿Crees que eso pasa porque básicamente se cree que la gente va a responder a medidas específicas, particulares, que eventualmente me tocan a mí, antes que visiones o principios de cómo debiera ser el país o cómo debiera ser la política? ¿Más recetas, qué sé yo, muy puntuales que ideas sobre el futuro? Mira, yo creo que si hay algo que ha dejado de moraleja tanto la muerte del presidente Piñera cuanto el gobierno del presidente Boric es que la buena política es una combinación de dos cosas que le faltó a uno y le faltó al otro. A saber, por una parte, una buena gestión con plazos, con metas claras, con ejecución y rendición de cuentas efectivas, digamos, y por otra parte, un discurso de ideas fundamentales que aglutine al sector y sea capaz de convencer al adversario. No solo de poner la pata encima, sino que de convencer, por decirlo así, corazones, digamos, comprometer incluso a nuevos cuadros con el servicio público, etc. Entonces tú tienes que, por un lado, el Frente Amplio era muy bueno en ese discurso semi-revolucionario, que al final era más bien revolucionario de joven rico que revolucionario real de cuadro, proletario, qué sé yo, de obrero. Estamos hablando de la dirigencia del Frente Amplio. De peleas sobre la base de ideas, más que de cosas concretas o programas. Claro, y no han tenido capacidad de penetrar en la base social haciendo reformas estructurales importantes que el país necesita, sea uno de derecha o de izquierda, se sabe que se necesitan reformas políticas, reformas a la salud, reformas al modelo productivo, y por otra parte, en la derecha se ha privilegiado siempre la gestión, la economía, pero falta ese discurso. El relato que tú siempre mencionas. El famoso relato, que fue Longueira el que puso la expresión, pero con asertividad, me parece. O sea, ¿por qué alguien, además de esperar una buena gestión de los alcaldes de derecha o de centro derecha, ¿por qué alguien que es de centro izquierda va a votar por unos tipos donde van los amarillos, pero también van republicanos? ¿Cuál es la razón de fondo por la cual tú das ese paso, tú cruzas? Simplemente porque los tuyos lo están haciendo muy mal en términos de gestión. Yo creo que falta algo más. Entonces, eso yo creo que tiene un poco estancado el proceso político. Porque, sin duda, para ponerte de acuerdo tienes que estar transmitiendo en un nivel parecido. Pero aquí hay un diálogo de sordos. Hay una derecha que habla de economía y gestión y, por otra parte, una izquierda, que, salvo los problemas urgentes que están apareciendo, solamente tiene ideas políticas abstractas. O sea, ¿cuántos meses han tenido el ministro Marcel esperando el alza de impuestos de la reforma tributaria? Lo tienen como un poco para apariencia, no sé cómo decirlo sin querer ofender, pero es una persona con capacidad de querer estar haciendo otras cosas, pero lo tienen ahí a punto fijo tratando de conseguir una reforma tributaria para la cual no están los votos, y tampoco está el para qué. Bueno, que ahí tú mencionaste una cosa bien importante. En toda esta majamama, llamémoslo así, hay un factor que es tremendamente decisivo, que es que quién controla si hay acuerdo o no hay acuerdo. Si es que hay ley o no hay ley, es quién tiene los votos para darte la mayoría o no darte la mayoría. Y esto es una cosa que ha pasado en distintos gobiernos con distintas oposiciones. Pero, ¿cuáles son los incentivos para la oposición hoy día para darte votos para hacer cambios con los cuales muchos de ellos no están de acuerdo? Y, por lo tanto, entre dar los votos y empezar a trabajar conjuntamente una nueva situación económica, por ejemplo, o no darlos y hacer colapsar las ideas del gobierno antes de que lleguen y quedando bajo más o menos una imagen de incapaces de poder generar adelante lo que era su programa, no veo cuáles sean, para ser francos, los incentivos para prestar los votos hoy día. O sea, si uno hace un cálculo así, claro, un cálculo de corto plazo, efectivamente uno podría decir no están los incentivos y mejor que se cocinen en su propia salsa, por términos coloquiales. Pero yo creo que el país necesita certeza. O sea, llevamos, si contamos de 2019, pero el asunto viene de antes, digamos, de 2011 en adelante, un periodo de inestabilidad política. Y tú no puedes permanecer en la inestabilidad política. Tú necesitas tener estabilidad porque si tú no tienes estabilidad política, un orden político legítimo en el cual todos estén de acuerdo con respetar ciertas instituciones y ciertas reglas fundamentales, tú no tienes nada. Eso lo vio Diego Portales, digamos. O sea, tú no puedes ni siquiera establecer un estanco del tabaco, digamos, si no tienes un orden político funcionando. Recién ahí, recién cuando hay un orden político legítimo, es que el país puede florecer, que la ciencia, la cultura, qué sé yo, la misma economía puedan desencadenar su potencial. Y no tenemos ese acuerdo político. Uno podría decir en qué estamos todos de acuerdo y vamos bordando a medida que van pasando las cosas. Pero en el sistema de salud tenemos un acuerdo más allá de las medidas parche. En el tema de la operación de las policías tenemos un acuerdo más allá de los casos que están saliendo unos y otros. En el tema de la institucionalidad territorial tenemos acuerdo en prácticamente nada. Hay acuerdo ni la disposición a cerrar acuerdo. Entonces, yo creo que ahí todos pierden. Porque por esa verdad que es en cierto sentido antimarxista. Marx decía que la infraestructura era la economía y que mientras la economía anduviera bien, bueno, lo demás iba a andar bien. Pero yo creo que en política, mientras haya Estado y mientras haya instituciones políticas, mientras los Chicago Boys plantean más o menos lo mismo, efectivamente. Milton Friedman, digamos. Sí, Milton Friedman. Pero yo creo más en la tesis portaliana, digamos. O sea, mientras tú no tengas un orden legítimo y en virtud del cual tú le puedas decir a ciertas personas más allá de esta línea no se cruza porque eso es antirepublicano, es antidemocrático, tú no tienes cómo desplegar fuerzas en común. Ahora, ahí sí que estamos en un problema relativamente serio, Hugo, porque, ok, tuvimos dos procesos fallidos para generar una nueva Constitución que eventualmente podría haber puesto los márgenes de algún tipo de acuerdo. He tenido muchas personas sentadas donde tú estás y les pregunto siempre, ¿ves tú alguna posibilidad de que haya aquí en un corto plazo o mediano plazo un tercer intento para hacerlo ahora entendiendo las lecciones de los dos procesos anteriores y todos me dicen que no hay que ni siquiera hablar de ese tema ahora, hay que dejarlo que pase y que ya llegará en su momento, pero eso significa que por mucho que tengamos que acomodarnos a la Constitución actual, una parte muy grande del país quería una cosa distinta y el acuerdo y la política misma en los dos episodios constitucionales, bueno, básicamente les violaron las expectativas a todos los chilenos. Fueron un desastre a esta altura, o sea, yo creo que la historia va a jugar, digamos, dos procesos políticos fracasados por la misma razón, por exactamente la misma razón que es no entender que una Constitución no es un triunfo partizano sino que son las reglas del juego para tener después triunfos de partidos, digamos, no habían entendido eso, ese error categorial por decirlo así, se cometió dos veces en el país por distintas circunstancias, qué sé yo, había mucho entusiasmo revolucionario al inicio, mucho entusiasmo reaccionario al final, pero nadie ha querido hasta el día de hoy, y ahí incluyo al Presidente de la República que tiene una responsabilidad principal en todo esto, nadie ha querido conducir un proceso político en serio donde a lo mejor no todas, pero sí las tres cuestiones fundamentales que están pendientes, tres o cuatro cuestiones fundamentales que estén pendientes sean abordadas en procedimientos ordenados, con metas claras, con encuentros cara a cara, con disposición de avanzar con los que quieran avanzar, nada de eso se hace, uno dice en qué está el gobierno, digamos, un día le va a rendir tributo a Arturo Prat y está bien que el Presidente lo haga, pero al otro día aparece gritándole a los empresarios, el día siguiente se desdice, no hay conducción política en el país y al frente claro, está lo que dices tú, están en el fondo esperando los resultados de las elecciones municipales que auspician ser buenos para las oposiciones. Ahora, una posibilidad, ¿cómo salimos de esta? Si esa es la pregunta que hay que hacerse a esta altura, una posibilidad es esperar un triunfo, un triunfo, yo creo que las municipalidades van a estar peleadas, pero un triunfo, por ejemplo, de un liderazgo robusto, no digo que tenga que ser necesariamente Belín Matei, pero a lo mejor en la izquierda hay alguien con características similares, pero un liderazgo robusto que tenga conciencia del papel simbólico y conductor del Presidente de la República o de la Presidente de la República, yo creo que por ahí es la vía que va quedando una vez que el Parlamento está medio deslegitimado. Eso es interesante lo que dijiste ahí, a ver, si tú tuvieras que apuntar un poco a cuáles son los elementos simbólicos importantes que un Presidente de la República o Presidenta de la República tiene que hacer que empalme con las expectativas de quienes votaron por ello. o sea, yo creo que hay cosas básicas que este Presidente ha ido aprendiendo en el camino pero que no las tenía claras cuando entró. Lo primero es lo que decía Hobbes, o sea, el Leviatán, hay un pienso luego existo de la política, protejo luego obligo, si yo no te puedo proteger no te puedo obligar a nada, ahí no hay legitimidad. Si tú no estableces un orden público básico en donde la gente pueda andar tranquila por las calles y no sienta miedo por su vida, entonces tú tienes todo requiebrajado. Esa es la primera piedra, digamos. Después tú puedes preocuparte de que las instituciones básicas del país funcionen, las instituciones políticas. Hoy día tú tienes una paradoja, las instituciones que mejor parecen funcionar son las instituciones como adjetivas, el Banco Central, el Tribunal Constitucional, la Contraloría, la Fiscalía, que no son instituciones políticas, son las que parecen estar llevando el funcionamiento normal del Estado adelante. Pero tú necesitas que las instituciones políticas estén limpias, sean reconocidas, sean respetadas. Yo creo que la reforma al sistema político sería una segunda reforma fundamental. Y tercero, bueno, pan, techo y abrigo. O sea, tú necesitas tener una economía pujante, tú necesitas tener un sistema de salud que al menos las enfermedades terminales las atienda y tú necesitas unas políticas de vivienda más acordes además a la tradición nacional. Aquí cuando te hablan de vivienda tú esperas que tú vas a hacer tu vivienda, digamos, que no te van a entregar en arriendo bajo ciertas condiciones un lugar donde vivir simplemente, sino que tú te vas a apropiar de un lugar que va a ser tu hogar. Yo creo que por ahí tendrían que ir las medidas básicas, digamos. ¿qué chance hay, la última pregunta, ¿qué chance hay, Hugo, de que este fenómeno que yo lo he dicho varias veces acá, este fenómeno que empieza a impregnar prácticamente todas las competencias políticas en América Latina y también es lo que hace Trump en Estados Unidos, digamos, que es el que los candidatos que aparezcan sean candidatos que ofrezcan soluciones tajantes. Si es que es un balazo, un balazo, pero te ofrezco un balazo. Si que básicamente todos lo vean como esto es blanco y negro, no hay más entremedio. Los discursos estén plagados de garabatos, digamos, y básicamente el líder o la persona que encabeza esto sea alguien que parezca mucho más un comandante en jefe en un conflicto bélico que una situación política. Claro, yo creo eso no... Porque les ha ido bastante bien a algunos que eso lo han hecho, lo hizo Bukele, lo hizo Milley, qué sé yo, no les ha ido mal con ese tipo de discurso donde te dicen sígame a mí, yo los dirijo y tápense los ojos porque va a correr sangre. A ver, yo creo que hay un riesgo de que eso ocurra y el riesgo depende de que no se han tomado medidas en serio contra todos los problemas que por ese discurso más bien revolucionario con que el gobierno entró quedaron pendientes. la inmigración ilegal, la delincuencia vinculada a la inmigración ilegal, la delincuencia organizada, el crimen organizado, el nuestro mismo, el nuestro, el autóctono, digamos, aunque algunos andan arrancando de los extranjeros que lo andan persiguiendo, mientras tú no tengas un sistema de inteligencia bien armado, mientras las policías no cuenten con el respaldo, a ver, no solo con el respaldo ciudadano, sino que con una ideología, una ideología de la seguridad con respeto a los derechos humanos, es un equilibrio difícil de lograr, bueno, la tentación de una deriva o de un giro autoritario es muy grande, porque en definitiva si tú no estás seguro en tu casa, si puede pasar una ráfaga, una bala loca y matarte a un hijo, digamos, ¿qué le pides a esa persona? Si está en el nivel de la supervivencia, o sea, decirlo desde Ñuñoa, desde las condes, desde las comunas donde están instaladas las élites políticas y criticar de que eso va contra los mínimos civilizadores y como se habla ahora así de manera rimbombante, bueno, es re fácil, pero en el fondo yo lo que creo es que nos quedamos sin bases políticas, sin articulación política de los territorios, no solo de las regiones, sino que también en Santiago, los lugares que se tomó el crimen organizado están abandonados por la política y mientras eso no se recupere, no hay sensibilidad, tú lo que no conoces no lo puedes decir, no lo puedes arreglar, no lo puedes mejorar, entonces en ese sentido el riesgo existe, ahora, también hay que decir algo que va en favor de la clase política, o sea, no hay que olvidar que junto con el fracaso de dos procesos constituyentes que fueron llevados adelante en general por políticos nuevos, hubo una gran victoria que fue la del 15 de noviembre en el pacto donde concurrieron todos los partidos menos el Partido Comunista, yo creo que una Carolina Toá, una Evelyn Matei, estoy pensando en dos líderes así importantes, ninguna de las dos va a caer en la tentación digamos de un liderazgo de ese tipo más autocrático porque tienen una trayectoria que las avala en otro sentido, digamos, o sea, yo estoy pensando en algunos espontáneos que pueden salir y hay otros que tienen unas ganas que se vuelven locos, ahora, menos mal menos mal yo creo que republicano se jugó su ficha en el segundo proceso constituyente y quizás saque algunos resultados destacados en las municipales pero no se los ve especialmente fuerte para estas municipales y los liderazgos fuertes que tiene en general son personas que trascienden republicanos, Poduje por ejemplo, más allá de que uno pueda estar de acuerdo con su estilo o no, una persona que sabe de urbanismo entonces no es un liderazgo republicano así como el que sacaron de las bases y lo tiraron a viña de candidatos sino que son gente que destaca por sí misma entonces yo en ese sentido creo que los partidos todavía tienen algo que ofrecerle al país Bueno, vamos a estar atentos a lo que pasa y muchas gracias una vez más Hugo por haber estado con nosotros Muchas gracias a ti Fernando